Lloró mi mano Lloró mi mano Lloró mi mano Lloró mi mano Esta es la música. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Amén. 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 Verso para una fotografía. En la torre de la iglesia recién han dado las diez. Una vez y otra vez, del ojo de su cuadrante, mira el tiempo que es instante, que es pasado, que es mañana. Ciclo peniesto, ventana de lo infinito testigo, de los que sueñan amigos, de los que no piedra van. Amén. 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 El balcón quedó vacío, la paloma se voló Brisa fresca entre las plumas, de besos el pico lleno A las diez de la mañana Y una canción la llevó, vino a buscarla un silbido Ella le dio el corazón y en la esquina se bañaron Como estando enamorados, la canción y la paloma En un charquito de sol Cuando la lluvia saluda Todo el verde se levanta Y sube por la garganta La alegría y el penal Y los pájaros que canta Le dicen al alma mía Que de penas y alegrías Se hace la felicidad Cuando se nace, se llora Porque dicen que es el arte de vivir Andar y andar Andar y andar Si te apenas, alma mía Con tu mirada allá lejos Donde la fe cual consejo Dice siempre más allá Dos palomitas Se lamentaban Se lamentaban Llorando Y la una a la otra Y la una a la otra Se concieron Diciendo ¿Quién te ha cortado Tus bellas alas Paloma Paloma O algún falsario Ha sorprendido Tu pueblo Paloma Paloma O algún falsario Ha sorprendido Tu pueblo Que duro ¡Gracias! 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 Será la verde ilusión O la fragante esperanza La que pone la balanza El deseo y la razón Es la encantosa visión Alucinado espectrismo Diagonales Diagonales De uno mismo Canciones De una canción Caleidoscopio La luna La luna como una son De los que saben soñar Y aventurar Libertad Libertad Canciones De una canción 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 Aum, Aum, Aum. Aum, Aum, Aum. Aum, Aum, Aum. Canto a los soles, canto. Canto porque son muchos, oh canto. Canto porque los veo. Canto a sus corazones, canto. Canto desde mi luna. Canto para encender yo. Canto, canto, canto porque no mueran. Canto sus ilusiones. Canto, canto por un mañana. Canto por el presente. Canto, canto a mis descendientes. Canto a mis descendientes canto. Aum, 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 Aum. Oh